Y después de la competencia, vino lo mejor, la entrega de premios, fíjense los trofeos y las palabras alucinas de los profesores. Le queremos agradecer a todos los presentes, vamos a hacer entrega de los premios del segundo torneo de menores de la fundación que se jugó en Pago Chico y Puerto Belquerano, con 206 jugadores. Particularmente quiero agradecer a la gente que nos ha apoyado para que se haga realidad este evento, a la gente de la flota de mar que nos apoyó con la movilidad, con el alojamiento, a todos los colaboradores de la Comisión de Golf de Puerto Belquerano para el mantenimiento de canchas, para lo que es toda la logística, meriendas, almuerzos, desayunos, etc. Y particularmente a la gente de la Federación Regional de Golf del Sur, que nos ha dado la oportunidad de ser anfitriones junto con Pago Chico para este lindo torneo que hicimos con los menores. Y los ideales que tenemos, tanto Puerto Belgrano como el Golf de Pago Chico, que es seguir ayudando a nuestros chicos, viéndolos crecer como juegan, viéndolos crecer, viéndolos como día a día van evolucionando en su juego. Y esto también es muy importante, ver a 206 chicos juntos jugando en dos canchas, es algo que no se logra todos los días, que lleva mucho esfuerzo. Y como dijo recién nuestro compañero dirigente de acá de Puerto Belgrano, a nosotros nos llena de alegría. La verdad que estoy muy contento de estar acá. La cantidad de chicos que participó en el torneo me dejan muy tranquilo del trabajo que está haciendo la Federación. Sé que el trabajo que está haciendo Tato Armendia y la Federación con los profesionales es muy bueno. Hay que seguir insistiendo en las escuelas de menores y seguir apoyando este proyecto. Y gracias a todos por haberme recibido tan gratamente. Bien, y después de las palabras de los dirigentes llegó el momento de los chicos. Esto que tienen medalla, donde hay algunos jugadores de Pago Chico, tenía que ver con los principiantes. El nieto de nuestro amigo Juan Carlos Ritaco, uno de los primeros que llevó el trofeo del campeonato. Apretados estábamos, quedó chico, eh. Ahí está Gregorio Ferrandez, de Paligüe, decía quedó chico el Clubhouse, eh. La cantidad de chicos. La cantidad de gente con todos los profes. Ahí adelante, ese muchacho de la barría. Sentido homenaje para él. Juan Iturra, el jugador de Paligüe, que también tiene su corazón en Pago Chico. Uno de los premiados. Sol Gerner, la jugadora de Sierra de la Ventana. Y por supuesto, la gran ganadora, como siempre, a Yeleni Dixar. Todo golf, único medio con la Federación Regional del Sur y los menores. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.